Hola y bienvenidos a este nuevo video Bien pues en este video que es el problema número 3 de funciones Nos pide realizar lo siguiente Nos dice crear una función que reciba un número Y devuelva un número con el valor de Menos 1 si el número es negativo 1 si el número es positivo O 0 si el número es 0 Bien, ¿cuáles van a ser nuestras entradas? Pues muy sencillo, vamos a tener que pedirle al usuario Un número cualquiera Menos 1 si el número es negativo 1 si el número es positivo O 0 si el número es 0 Bien, vamos a tener que entregarle simplemente Uno de esos tres resultados al usuario Y eso lo vamos a hacer a través de una función Bien, primero vamos a poner aquí una pequeña asignación Con la variable llamada número Que va a inicializarse en 0 Ahora vamos a pedirle al usuario que nos digite un número Un número cualquiera que el usuario desee Bien, vamos acá a decirle digite un número Ok, y lo vamos a guardar Dentro de nuestra variable número Bien, ahora si vamos a crear una nueva función Bien, un nuevo subprograma Creamos y le vamos a poner de nombre A ver, a ver Resolución Resolución Bien, como parámetros va a tener el número Yo necesito saber cuánto vale ese número Para poder determinar si es negativo, positivo o 0 Bien, entonces como parámetros el número Muy bien, ahora si Vamos a tener que utilizar condicionales La decisión Primero, vamos a determinar Si número es igual a 0 Si número es igual a 0 Si sí lo es Pues vamos a entregarle como resultado al usuario el número 0 ¿Verdad? Así de sencillo El número 0 le entregamos como resultado al usuario Si el número es 0 Ahora, si no Vamos a determinar si el número es positivo o negativo Bien, vamos a ponerle aquí número mayor a 0 Si lo es, significa que es positivo O sea, le entregamos como resultado 1 Y si no lo es, significa que el número es negativo Es decir, le entregamos como resultado menos 1 Bien, así de sencillo Ahora vamos a llamar a este... A esta función Así que vamos a poner una viñeta de llamada Y vamos a llamar La función se llama resolución Y tiene como argumentos el número Necesitamos darle a conocer el número Bien, ahora sí, vamos a ejecutar Y como ves, nos pide un número Vamos a poner primero el valor de 0 Bien Y nos entrega como salida el valor de 0 Bien Ahora, ejecutamos nuevamente Y ahora vamos a poner un número positivo Por ejemplo, 10 Y nos entrega como resultado 1 Ya que comprueba el programa que el número es positivo Bien Ahora vamos a ejecutar una más Y vamos a poner un número negativo Por ejemplo, menos 9 Y nos entrega como resultado de la salida Menos 1 Bien Ya nos dimos cuenta que el problema funciona El programa funciona de manera correcta Entonces está resuelto Bien Problema resuelto Correctamente Ok Entonces recuerda que tienes que resolver un problema más Antes de pasar al siguiente video También recuerda que si puedes imaginarlo Puedes programarlo Y nos vemos en el próximo video del curso Hasta luego Gracias por ver el video del curso Gracias por ver el video del curso Y nos vemos en el próximo video del curso Y nos vemos en el próximo video del curso